Ya no hay nada de lo que solía ver Ya no es nada como solía ser Quizás el tiempo lo ha cambiado todo Yo no sé cómo, pero fue de algún modo Ya nadie es el que solía ser Y todos van cambiando de parecer Señales de cambios de estado de ánimo Canciones olvidadas de años pasados Memorias perdidas en tiempos lejanos Espejismos de horas felices en el acantilado Imaginando un nuevo futuro Vamos abriendo nuevos caminos, nuevos caminos Vamos siguiendo, siguiendo algún rumbo Dejando huesas de nuestro destino Señales de cambios de estado de ánimo Canciones olvidadas de años pasados Memorias perdidas en tiempos lejanos Espejismos de horas felices en el acantilado Memorias perdidas en tiempos lejanos Quebirdas perdidas en tiempos lejanos Lejanos terminan en tiempos lejanos Señales de cambios, de estado de ánimo Canciones olvidadas de años pasados Memorias perdidas en tiempos lejanos Espejismos de horas felices en el acantilado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!